¿Cómo bajar la fiebre? ¿Rápido? La fiebre es una elevación de la temperatura corporal por encima de los límites normales que se produce de manera controlada. Es decir, que los mecanismos de ajuste de temperatura que se encuentran en el cerebro deciden subir unos grados la misma, pero siguen manteniendo la posibilidad de modificarla. Incluso las variaciones diarias de la temperatura que se producen en una persona sana se siguen presentando en una con fiebre. Se trata por tanto de un reajuste del termostato unos grados más arriba, y no de que se estropee como pasaba en la hipertermia. Se trata de un mecanismo defensivo frente a las infecciones con el objeto de dificultar las condiciones de vida de los gérmenes e impedir su reproducción y extensión. Al igual que sucede con la tos o la inflamación, por poner dos ejemplos, la fiebre es más molesta que útil, si bien es un magnífico signo de alarma para detectar enfermedades y controlar su evolución. Generalmente las infecciones víricas producen fiebres más altas que las bacterianas. Otras causas de fiebre pueden ser traumatismos craneoencefálicos, tumores evolucionados, vasculitis o fiebres inducidas por ciertos fármacos. Cuando el hipotálamo detecta ciertas toxinas producidas por los gérmenes es cuando decide comenzar con la elevación de la temperatura como respuesta. Para ello ordena generar calor extra a partir de las fuentes de reserva hasta alcanzar el punto deseado. Pero la fiebre es un síndrome que se acompaña de otros signos, y síntomas de forma progresiva según se instaura. 1. Se produce una vasoconstricción y un enfriamiento de las extremidades, lo que se manifiesta como escalofríos y temblor. La persona presenta un tono de piel pálido mientras sube la temperatura. Pueden aparecer malestar general y angustia como síntomas acompañantes. 2. Cuando se alcanza el punto máximo de temperatura, comienzan a actuar los mecanismos de pérdida de calor. Aparece por tanto vasodilatación y la persona ahora tiene calor. La piel se enrojece y comienza a sudar. Podemos decir que este momento se corresponde con la bajada de temperatura. Puede notarse en esta fase cansancio y dolor de cabeza. Ambos estados pueden comenzar a alternarse a partir de este momento, si bien el empleo de fármacos antipiréticos y de medidas externas de enfriamiento puede alterar este orden. Las fiebres muy altas pueden acompañarse también de otros síntomas, como el delirio, confusión y obnubilación de la conciencia, aunque tampoco son tan habituales. En los lactantes y niños muy pequeños pueden aparecer convulsiones, y ya se han estudiado en el capítulo acerca de la pérdida de conocimiento. Más información descarga mi libro gratuito de primeros auxilios en la descripción del video, también te dejo con ella un video de cómo usar un termómetro de mercurio. Tipos de cuadros febriles 1. Febrícula o fiebre baja, que es cuando se sitúa la temperatura entre 37-38 grados Celsius. Es la forma más habitual y aunque suele ser provocada por cuadros leves no por ello debe de ser ignorada. Infecciones prolongadas de difícil diagnóstico y cuadros agudos como la apendicitis pueden cursar con febrícula. No obstante, cuando el resto de los síntomas apunten claramente a otra enfermedad común, como catarros, gripes, etc., tampoco deberíamos darle mayor importancia y se puede combatir con un antitérmico. 2. Fiebre propiamente dicha, situada entre 38-41,5 grados Celsius, de forma habitual por las tardes y por la noche suele elevarse la temperatura para disminuir otra vez al amanecer. Según sus características, intermitente, en agujas, recurrente, orienta hacia una patología concreta o hacia otra. 3. Hiperpirexia o fiebre extrema superior a 41,5 grados Celsius, aparecen infecciones muy graves y sobre todo en hemorragias cerebrales. Evaluaciones superiores a 43 grados Celsius son prácticamente incompatibles con la vida, y su detección suele ser más bien un error de medición, o una exageración. Tratamiento. Un baño de agua templada y friegas con compresas frías en la frente, la nuca y las muñecas son los remedios físicos más eficaces para bajar la fiebre tanto en niños como en adultos. Como decíamos anteriormente, la fiebre es un signo molesto que se tiende a tratar en todos los casos en la actualidad. Aunque la mayoría de las veces la fiebre no aporta mucho desde el punto de vista defensivo, no conviene olvidar que nos informa acerca de estado general de la infección y de su evolución. Por tanto, el deseo de bajar de cualquier modo una fiebre baja o febrícula tampoco es recomendable. Al eliminar la fiebre con antipiréticos, dado que estos fármacos son también analgésicos, podemos enmascarar un cuadro peligroso que parece curado, al desaparecer tanto la fiebre como el dolor. Cuando el diagnóstico inicial o aproximado de la infección que se padece esté realizado, o se sospeche claramente, procederemos a tratar la fiebre. En primer lugar, recurriremos a los antipiréticos o también llamados fármacos antitérmicos. Cuando se comienzan a tomar fármacos de este tipo, es conveniente seguir una pauta fija, y, al menos durante los primeros días tomarlo a las horas establecidas se tenga o no fiebre. Es más sencillo mantener la temperatura baja, que bajarla cuando se dispara. Cuando con los tratamientos habituales la fiebre no cede o se eleva por encima de 41 grados Celsius, debe consultarse de nuevo al médico para que se revise el diagnóstico y el tratamiento. Es preciso comprobar que la fiebre no se acompañe de signos de alarma graves como vómitos muy potentes, pérdida de conciencia, rigidez en la nuca o manchas en la piel. Las medidas caseras que pueden servir a ayudar a bajar la temperatura, son el empleo de paños o compresas frías, las friegas con alcohol, los baños de agua fresca o simplemente desprenderse de las ropas. Sudar la fiebre estando en cama bien abrigado puede resultar muy útil para acortar el tiempo de recuperación, pero siempre se tomará la precaución de cambiar la ropa y las sábanas si se humedecen para evitar así que el paciente pueda enfriarse. Durante los periodos febriles la hidratación abundante es fundamental. Además, no se debe olvidar que la habitación de un enfermo debe estar bien ventilada, procurando hacerlo sin que éste se resienta por el frío. Los niños pequeños suelen tener cuadros de fiebre más alta que los adultos, incluso aunque la enfermedad no revista gravedad alguna. Su tratamiento, siempre bajo la supervisión del pediatra, será el mismo que el de los adultos, pero con antipiréticos y antitérmicos infantiles y con medios más físicos como los baños. A pesar de los cuadros febriles exagerados, los padres deben conservar la calma y seguir las instrucciones del personal sanitario. Eso sí, cuando se observe en un niño fiebre alta sin causa aparente, siempre será obligada la visita médica. Antipiréticos y antitérmicos más frecuentes Paracetamol posee propiedades analgésicas y antipiréticas, pero no es un antiinflamatorio, como ocurre con la aspirina. Se trata de un fármaco seguro y eficaz tanto en adultos como en niños, siendo solo las afectaciones hepáticas su única contraindicación posible. Se puede emplear en casos de fiebre rebelde a dosis de hasta un gramo cada seis horas. Otros antiinflamatorios, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, piroxicam, quetorolaco y en general el resto de fármacos de este grupo actúan como antitérmicos por el mismo mecanismo de la aspirina, y como ella presentan sus mismos riesgos secundarios. El más conocido de todos es el ibuprofeno, un analgésico, antipirético y antiinflamatorio cuya dosis en los adultos se establece entre 400 y 600 miligramos cada cuatro o seis horas. Metamisol magnésico, empleado comúnmente como analgésico, posee también una importante actividad para descender la fiebre y afecta muy poco al sistema digestivo. En adultos, la dosis es de uno o dos gramos cada ocho horas. Recuerda utilizar estas informaciones responsablemente. Si te gustó el video dale un me gusta y suscríbete al canal. Aquí te dejo un video para ver a continuación.